El plantón que mantienen en el Centro Histórico de la Ciudad, alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quienes demandan la anulación del pasado proceso electoral en aquel centro educativo, no será retirado a pesar de las fiestas decembrinas. El candidato perdedor de aquel proceso de designación, Miguel Ángel Ramírez Hernández, subrayó que sus simpatizantes permanecerán tomando clases en los módulos que fueron instalados sobre la calle de Alcalá, hasta que la administración central anule las elecciones. Terminando precisamente el semestre, estamos todos los maestros de esta agrupación Unidos por la Academia, pues estamos dando las cátedras a partir de las 7 de la mañana y concluyendo a las 9 de la noche todos los días. Vamos a mantener las actividades, desde luego somos académicos, vamos a dar los cursos de regularización que los alumnos van a tomar en este periodo vacacional, desde luego no todos los alumnos tienen la oportunidad de salir de la ciudad y desde luego los que se queden y algunos maestros de este grupo, pues vamos a dar actividades en el lado turístico durante este periodo vacacional. El excandidato descartó que exista temor ante un eventual desalojo policíaco, esto a pesar de que la sección 22 decidió reducir prácticamente al 90% el campamento que mantiene en el Zócalo de la ciudad. Hemos también implementado un ciclo de conferencias que se están dando los días sábados y desde luego pues seguimos cumpliendo con nuestro trabajo, seguimos cumpliendo con nuestra actividad y desde luego estamos cumpliendo con nuestros estudiantes que es propiamente el motor que nos impulsa a seguir trabajando aun cuando no tenemos el edificio. No tememos que pueda suceder eso, desde luego el gobierno del estado, este nuevo gobierno del estado ha sido muy respetuoso de nosotros, desde luego hemos sido también respetuosos con ellos, hemos ya solicitado su intervención y estamos en espera que esa intervención se dé en los próximos días. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.